Nosotros cuando nos vamos acá vamos a otra dimensión, a la cuarta dimensión, estamos en la tercera dimensión. Pasamos a la cuarta, a otra y no nos morimos. Vamos escalando, si vos sos bueno en la tierra, pasá a la cuarta dimensión, si no te va a pasar. O sea que después de, al trascender las dimensiones, hay un juicio en el medio. No, no. Claro, hay un juicio en el medio. Porque si sos bueno tenés que ir para un lado, si sos malo para otro, por lo tanto estás sometido a un juicio. Cada uno va. Alguien te va a juzgar. Pero pasá a otra, pasá a entender cosas. No me hago cosas que son difíciles. Pero ¿cómo se determina que una persona pasa o no pasa? Si vos acá en la tierra pagás todo. Si tu karma cae a ser mal, hablar mal y que todo el otro, a mismo la tierra vos pagás. ¿Quién lo juzga? ¿Quién lo pagás? El mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, cuarta dimensión. ¿Vos no crees nada? Es una mezcla. Mañana yo te voy a traer el fundamento de eso, ya poco vamos a ir. Que deje de pelearse por los políticos, por todos, porque los demás se acomodan, las camionetitas que eviten, que todo el otro, y nosotros estamos acá peligrando. Que Chinchulín apriete el dedo rojo mal, que Putin apriete mal, o que Maduro haga explotar los pozos petroleros que tiene.